Vamos a conversar la tarde de hoy con Rogerio Castro, él es el secretario general del Inforavit para hablar sobre temas relacionados justo con este apartado, con este terreno. Rogerio, ¿cómo estás? Saludos, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto saludarte. Buena tarde, saludos, muy bien, aquí andamos. ¿Cómo van las cosas allá en el Inforavit? Entiendo que se va avanzando poco a poco en varios de los planteamientos que nos has hecho aquí mismo en Radio Fórmula. Por ejemplo, hemos estado hablando contigo de Yucatán, segundo lugar nacional en regularizar hipotecas. Bueno, pues ya dijiste el término correcto, pero para que lo podamos aterrizar, claro, así que para todos los trabajadores es muy simple y se explica de esta manera, es que los trabajadores de Yucatán son buenas pagas. Entonces, estamos viendo un gran compromiso a los yucatecos por pagar sus hipotecas, pero el Inforavit les está ayudando a pagarlas. O sea, no estamos haciendo lo que pasaba antes, que les acosaban estos despachos de cobranza que iban y les llamaban por teléfono o llegaban a la puerta de su casa diciéndoles que si no pagaban, perdían su casa. Ya estas prácticas las estamos dejando atrás. Y ahora lo que le ofrecemos al trabajador es que si se atrasa, si pierde su empleo, tiene una solución. Porque fíjate, este indicador sobre la regularización de hipotecas tiene dos principios importantes. El primero tiene que ver con que, por ejemplo, los trabajadores que ya no tienen un empleo formal, es decir, que ya su patrón no le está descontando o no se le está descontando vía nómina. Estos en Yucatán, este grupo de trabajadores de Yucatán está pagando con un gran desempeño comparado a nivel nacional, ¿no? Está entre los primeros cinco lugares de trabajadores que están poniéndose al corriente en este esquema, que es un esquema donde ellos llegan a pagar en la ventanilla. O sea, no es que nosotros les estemos cobrando, sino ellos llegan voluntariamente a pagar a la ventanilla para que puedan seguir al corriente con sus créditos. Y otra cosa, otro indicador importante, es que los yucatecos que se quedan sin empleo o se atrasan hasta tres meses, porque recuerda que nosotros no somos un banco, José Luis. En los bancos, al mero día que ya debes, ya te están llamando para decirte, oye, no has pagado tu tarjeta de crédito, no has pagado tu crédito hipotecario. Por ejemplo, nosotros damos oportunidad hasta tres meses al trabajador para que se pongan al corriente en sus pagos. O sea, después de esos tres meses empezamos a hacer nuestra cobranza administrativa. A partir de ese momento es cuando nosotros empezamos el proceso de regularización para que se pongan al corriente. Y en este caso, los yucatecos son de los mejores en el país. ¿Cuál es la estrategia para acercarte o para que ellos se acerquen con ustedes? Bueno, ahora estamos visitando las colonias y los municipios. Estamos yendo a los tianguis. Llega mucha gente, José Luis, que muchas veces tiene miedo de acudir con un despacho porque llegan y les dicen, oye, es que debes y necesitamos que pagues esto. Entonces, piensan que nosotros vamos a, en ese momento, no sé si piensan que vamos a llevar a la policía para llevarnos a la cárcel, pero no es así, José Luis. Si se acercan, nosotros les ofrecemos una solución. Están los módulos en los parques y también pueden acudir a la delegación con toda confianza. Ahí también hay un área en el CECI, que tú sabes que está en la Ibérica, ahí con Trestina de la Ibérica, ahí pueden acudir si tienen un problema de estos, de que se quedan sin empleo. Pero hay otra cosa, José Luis, importante. También estamos dando apoyos automáticos. Ya no hay tanta burocracia. Ya no tienes que ir con los despachos a que te digan cuál es la solución. Si nosotros, nosotros desde el momento en que se quedan sin empleo, ya estamos ayudando al trabajador, ya sea con apoyo solidario o con prórrogas automáticas que también estamos aplicando a los trabajadores que tienen dificultades de pago. Entonces, todo esto, tanto facilitar procesos como acercar los servicios a los trabajadores, son las estrategias que estamos llevando a cabo para que se pongan al corriente. De acuerdo. Entonces, acercarse a estos módulos y llevar a cabo los trámites respectivos. Así es. Pero también, José Luis, resalto la importancia y gracias por nuevamente darnos el espacio. Lo recuerdo a todos los trabajadores, abran su cuenta Infonavit. Es muy importante tener una cuenta con nosotros. Aún cuando no tengan crédito, pueden checar su saldo. E incluso ahí, si tienen problemas de pago, pueden también encontrar una solución a su problema directamente usando su cuenta Infonavit. Pueden abrirla con un correo electrónico, RFC y CURP. Pues muchas gracias por la invitación, Rogerio Castro. Él es el secretario general del Infonavit. Un abrazo, José Luis. Igualmente entiendo que tienen convenio con los leones. Vas a invitar a algunas personas al encuentro. Creo que es el de mañana, porque el de hoy ya está completamente lleno. Ayer estuvo lleno el estadio. ¿Ustedes tienen convenio como Infonavit con los leones? Así es, tenemos una alianza estratégica, precisamente en el ánimo de acercarnos a nuestros derechohabientes. Y sabemos que en Yucatán hay una gran afición por el béisbol. Estás invitado tú, José Luis, a visitarnos al módulo del Infonavit, al partido. Si gustas acompañarnos, ahí vamos a estar apoyando a los leones. Y por supuesto tenemos boletos para tu público, ahí con la dinámica que tú elijas. Y que, por supuesto, a toda la gente que nos escucha, si escuchó la entrevista, pues bueno, les regalamos estos boletos por parte del Infonavit para que vayan a ver a los leones, efectivamente, al juego de mañana, que esperamos que sea el juego en el que se coronen. De acuerdo. Gracias por la convocatoria y atentos al tema. Muchas gracias. Hasta luego, José Luis. Un abrazo. Igual.